Xochitl es una ocurrencia. Es una ocurrencia. ¿De ella misma o de quién? Es una ocurrencia de un equipo, tú y yo hablamos, no tiene figuras y se acaba el tiempo. Durante muchos meses lo dijimos aquí. La sacaron de la chistera. Y la sacaron de la chistera con una leyenda. Yo no soy quien piensan que soy. Yo soy igual a ustedes. Soy de izquierda, soy pueblo, soy idéntica a ustedes. Nada más que soy amiga de Diego Fernández de Ceballos, de Felipe Calderón, de Claudio X. González. Trabajo con Alito, trabajo con Marco Cortés. El disfraz lo tengo en uno o en otro lado, pero disfraz. No creo que sea amiga ni de Diego Fernández, ni de Calderón, ni de Salinas, ni que trabaje con Claudio X. González. Pero bueno, eso ya, que lo diga Xochitl. Ahí están los testimonios. Ahí están los testimonios gráficos, al menos. Bueno.